que loco no porque todo esto para a ver obviamente para liberar al hijo del el chapo por lo que yo entendí que tal gente youtube como andan espero que estén muy pero que muy bien le doy más que una reacción vamos a chequear entre todos y este problema que pasó con el hijo del chapo guzmán concretamente lo que acá dice el vídeo es rescate de ovidio guzmán balacera en culiacán lo que ustedes me dejen en los comentarios ustedes seguramente van a saber mucho más que yo sobre el tema así que sin perder mucho más tiempo muy buenas noches en punto poco a poco empezamos a saber más de lo que ocurrió el funesto jueves pasado en culiacán cuando miembros del cartel de sinaloa provocaron terror en la población para rescatar a ovidio guzmán hijo de joaquín el chapo guzmán del ejército mexicano en varios puntos grupos de civiles armados atacaron posiciones donde el ejército o elementos del ejército estaban en una situación de vulnerabilidad raimundo perez arellano y víctor olvera lograron tener testimonios que nos dan cuenta de estos ataques y que sin duda fueron importantes cuando se tomó la decisión de liberar al hijo del chapo y si se bajaron varios soldados helicóptero lo dejó allí se está retirando del helicóptero es la caseta de cobro número 10 puente culiacán en la comunidad de limón de los ramos a 24 kilómetros del centro de culiacán conecta la ciudad de huamuchil al norte de sinaloa con la capital del estado el jueves 17 de octubre claudia se encontraba en las inmediaciones de este lugar cuando vio presencia de hombres armados corrió a refugiarse a la guarnición militar de este sitio yo venía por aquí por entre los árboles escondiéndome pero yo no sabía que ya estaban ahí entonces cuando yo llegué allá ahí a la pura esquina un soldado me jaló para adentro y me dijo que me escondiera un pequeño cuartel y al menos 15 soldados se encuentran de manera permanente junto a esta caseta de cobro los delincuentes armados amenazaron a los militares y si pues yo le preguntaba que si que hacía no me podía quedar ahí porque ya nos habían tirado una ráfaga ah dispararon si dispararon me dijo un soldado que no teníamos que ir al monte porque estaban gritando ellos que si no salían que iban a venir por nosotros o sea por ellos claudia y los soldados se escondieron en esta ladera por más de dos horas hasta que los sicarios se retiraron y llegó apoyo del ejército en helicóptero que feo al ratito que andábamos allá pero ese helicóptero se paró en la parte donde está el carro aquí y estos se fueron por ahí por el monte yo creo porque yo me quedé sola ahí ya no supe nada de ellos la toma de la caseta fue estratégica por parte de los grupos armados del cártel de Sinaloa que llegaron desde Huamuchil a reforzar las acciones en Culiacán para exigir la liberación de Ovidio Guzmán este movimiento se replicó al sur de Culiacán en la sindicatura de Costa Rica este es el video que vi en la tele la persona que tomó el video viendo los soldados que estaban salvando y eso no le tomó las culpas que estaban que los que están de civil se ocultó para salvar su vida cuando observó a hombres armados en los alrededores de la caseta de peaje yo me pedí a mis hijos así de fácil les mandé mensaje porque hablar no se puede que los quería mucho que se me llegaba a pasar algo y si imagínate la preocupación de la familia y todo en este punto los pistoleros del cártel de Sinaloa retuvieron soldados y pipas con gasolina para presionar la liberación de Ovidio Guzmán hasta minutos después de las 5 de la tarde los soldados actuaron perfectamente porque usted sabe que con una bala ahí quedamos todos explotan las pipas porque no era una sola eran muchas no sabía decirlo porque estaba el colono dos, tres no, eran más eran muchas, muchas pipas la presión para las fuerzas armadas también se dio con las familias de los efectivos cuando los pistoleros del cártel rodearon la unidad habitacional militar 21 de marzo y dispararon tras el asedio la vigilancia en la unidad habitacional así como en la ubicada en la colonia Guadalupe se reforzó con más personal militar claro estaban los balazos ahí pues no sabíamos por qué era aprendamos que eran los soldados pero no eran los otros yo pienso que estaban asustando a la gente porque no estaban matando gente solamente tiraban para asustar no, pero por algo lo hicieron mira, 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 ahí se han mandado esto fue justamente ahí donde viven las familias de los soldados hay que decir que los soldados que participaron en el operativo estaban destacamentados ahí en Culiacán no los trajeron de fuera para hacer la detención como solía hacerse sus familias estaban justamente ahí en la unidad habitacional 21 de marzo que fue atacada por los criminales que loco no, porque todo esto para a ver, obviamente para liberar al hijo del chapo por lo que yo entendí va a ser como un intercambio no iban a liberar los narcos y iban a liberar a los soldados a cambio de que liberen al hijo del chapo además ahí por parte del ejército es un pensar segundo a segundo fijate que como te mostraban recién los camiones cisterna que una pequeña chispa, una bala y hace volar todo así que tenés que tener en cuenta la gente que hay alrededor la acción en esa manzana porque yo imagino que se explotan esos tres camiones no sé la explosión de grande es lo que debe ser concretamente el video lo había visto hoy a la mañana este video había visto por la tele los narcotraficantes vestidos de civiles reteniendo a los soldados a las fuerzas de México y me puse a investigar un poquito espero que me dejen en los comentarios concretamente cómo terminó esto si lo liberaron si ahora está en cárcel el hijo qué harían ustedes si formarían parte del ejército cómo detendrían esta acción si se puede detener esta clase de narcotraficantes me lo dejan en los comentarios y yo los leo y contesto así que ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo video